muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos hoy toca un nuevo vídeo gameplay ya sabéis far cry 6 que es la serie que está en marcha ahora mismo el canal bueno vamos a situarnos un poquito hemos llegado ya a costa del mar que es este territorio de aquí vale la misión nos lleva hasta este punto que tiene pinta es una especie de plantación o algo así vale tenemos que buscar a la hija de montero creo que se llamaba aquí no nos lo pone nada bueno no me acuerdo como dijo que se llamaba la hija tenemos que hablar con ella así que lo que vamos a hacer hoy es continuar con la historia aquí a este punto vale bueno un vehículo no vendría muy bien vale por cierto está todo despejado no pero yo he explorado un poco fuera de cámara veis que el terreno está sin sombras por aquí detecte que había donde fue ahí una defensa antiaérea pero no me afecta porque está separado así que podemos ir tranquilamente y tenemos que hacer este punto de control hay que hacerlo también porque me permite desplazarme con viajes rápidos mucho mejor así que si queréis lo primero que vamos a hacer es coger nuestro elicóptero con el país si lo sabemos y vamos a hacer el puesto control y ya con tiempo para después continuar es más mil 600 metros hasta ahí pero yo vamos a marcar primero el puesto está un poquito más cerca es que el de bloquear este puesto de control lo que va a suponer es que podamos hacer viajes rápidos más céntricos al lo que es el gran territorio al que hemos llegado vamos a subir un poquito no sé cuánto podemos acceder la verdad recuerdo que en Far Cry 4 con el chirimbolo ese que volaba en el armatoste llegaba un momento que no subía más imagino que aquí será algo así recordar siempre en este tipo de puesto posición elevada para marcar a todos enemigos y ver que tenemos que darle a cada uno una posición elevada por ejemplo sería ésta que desde aquí los puedo marcar a todos vamos a aterrizar aquí y el resto lo hago aquí ya que bien conseguido el viento que hace el helicóptero como mueve los árboles bueno aterrizar fecha vale ya le voy pillando el gustillo al al helicóptero armas enfundadas para no levantar sospecha por lo que pueda pasar y hasta ahora me lo dices bien vale pero aquí no viene fresco refresco ahí hay algo que podemos coger si chatarra bueno la voy a coger siempre viene bien vale a ver el puesto lo tenemos ahí vale este buen sitio pero me tengo que mover un poco cuidado eso es a ver a ver a ver macho a ver que bola mira este punto es estupendo saquemos nuestra cámara a ver que tenemos mira tenemos ahí un ingeniero vale vulnerable ante munición perforante el sargento cruz munición de blanco expuesto munición perforante esto es tanto protegido la alarma está ahí vale ahí te veo una torreta no hay cámara no solamente tres guardias parece que sí solo tres guardias bueno pues lo primero fuera cámara así que vamos a acercarnos aquí vamos nuestro francotirador que por cierto voy a enseñaros una cosa chicos del francotirador ahí debéis le he pinturgeado vale lo he personalizado un poco porque he conseguido pólvora tenemos munición perforante en el francotirador vale la mira telescópica 8x y un silenciador porque dime tú que es un francotirador sin un silenciador pues que no vale para nada a ver cuidado que viene uno con caballo por ahí quietecito guapo no la líes vale vale yo de aquí tengo bueno ha llegado un camión mierda ah pero no son camiones de paso vale vale a ver que tenemos ahí este necesitaba para este necesitaba munición perforante si vale a este le puedo tumbar con un disparo no hay nadie alrededor suyo con lo cual no lo verían pues ese va a ser el primero que va a caer y para ese necesito perforante también solo hay tres guardias que raro me parece que solo haya tres guardias vale vamos a acercarnos venga hay que asegurar el tiro que le tumbemos de un disparo de un disparo no se entera nadie no se entera nadie cuidado cuidado un tanque vale se han mosca pero no saben lo que pase vale quieto eh guapo no se te ocurra lanzarte tú aquí quietecito que hay un tanque ahí macho justo que puta casualidad tío mira desde aquí tendría disparo para ese perfecto perfecto solo queda nuestro amigo y el tanque me tiene mosca tía me ha visto el tanque ¿no? bueno solo queda un guardia eh cuidado joder con el puto tanque macho joder con el puto tanque tío la virgen tío que pepinazos tío vamos a huir porque como me enchufe me manda a hacer puñetas eh joder qué casualidad que pase un tanque y en ese momento se moscae el tanque man vale me ha perdido el resto vale me ha perdido el resto el tanque yo creo que no tengo munición para tumbar al tanque eh tengo sí tengo tres granadas de estas pero es que tampoco son nada del otro mundo las granadas esas mira dónde está nuestro amigo sargento cruz así me puedo acercar y cogerle me ha perdido el tanque vale los guardias están todos falta el del tanque ahora hay uno con un caballo también vamos a pasar cerca del cuerpo de cruz más despacio más despacio más despacio eso Vale, ya tengo la llave Tranquilo Recibido Hay uno aquí La historia es a ver como acabo con el tanque Aquí vienen más tanques macho ¿Estamos locos o qué? Cuidado Joder macho, la que se me está liando tío Por el puñetero tanque Que se ha quedado clavado ahí no se mueve tío ¿Y tú? ¿Tienes algo que decime? A ver como tumo los tanques, necesito un raza misiles o algo, no tengo tío ¿También helicópteros o venga ya? Me largo tío, me largo Se ha liado aquí una que flipas tío Helicópteros, tanques, no se Vale, se me ha quedado atascado el personaje tío Muévete Sálgate Que se calmen las cosas tío Es que necesito un alzacohetes o algo así Porque ya me ha pasado que alguna vez me cruza algún helicóptero macho Y no hay manera para tumbarlos tío No hay manera, no tengo ningún tipo de munición explosiva ni nada para tumbarles tío En mis armas Joder, la que se me ha ligado en un momento tío A ver, lo único que puedo hacer es coger mi helicóptero e intentar derribarlos A ver, ¿dónde lo he dejado? Aquí Tengo ametralladoras, pero como me metan un zambombazo con un tanque me voy a hacer puñetas con helicóptero, eh Venga, las malas repito A ver Al helicóptero me lo voy a cargar, eh Muévete Bata de helicópteros, chicos Vámonos Buah, nada Nada, ellos tienen mejores helicópteros y mejores todos No puedo hacerle nada macho Como aparezca el ataque por medio Mientras yo no tenga un lanzamisiles o algo así Estoy condenado Ya lo habéis visto Vale Ahora lo bueno es que ya Enemigos, ¿qué queda? A ver Ah, están los tres de antes, ¿no? Bueno, pues esta vez vamos a ser Vale, vamos a ser más rápidos Venga, sin complicarme Empecemos por ese Adiós Uno fuera Qué tontería que voy a hacer Vamos rápido que va a tocar la alarma y me viene a avaliar Otra vez el tanque, no me lo puedo creer Vámonos un poquito Que el tanque es base de largo, eh Venga ya, se ha quedado ahí otra vez parado No me lo puedo creer, tío Cualquier cosa puede pasar Vale Vale, parece que se han ido, tío Bueno, ¿qué das tú, campeón? Son lados de hoyos Ahora Buenas noches Objetivo completo, venga Es que antes se me ha complicado porque justo ha pasado el tanque ahí Si esto es muy sencillo, son tres guardias, no tiene más historia O sea, ya, ha venido justo el tanque, bueno, uno o dos Y el helicóptero, y ahí ya ha salido Torda A tomar por culo, voy a tirar Cuidado Cuidado A ver Ya Ya, han pasado de largo, ¿no? Tanto el caballo como el camión Vale Ya, han pasado de largo, ¿no? Tanto el caballo como el camión Vale Vale Vamos al por culo, ya es nuestro Vale, vamos al por culo, ya es nuestro Vale, perfecto, acabo la gilipolle ya Vale, 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 vale Tenemos una llave, una que indicará que tenemos cositas por aquí, seguro. A ver, puerta cerrada, vale. A ver, esta es la que antes la met... ¡Ven aquí! ¿Tienes algo para mí? Dani, hay una caravana que se mueve cerca de la cresta lanzas altas. Podríamos darles buen uso a esos suministros. Gracias. Convoy, déjalo. ¡Lo veo! ¡Dispárate! ¡Ay, Dios! ¡Ya estamos! ¡Estúpidos! A ver, ¿qué tienes tú ahí? ¿Qué pasa? ¡Joder, ya se ha liado! ¿Ya? Eso es. ¿Vale? Ya está todo tranquilo, ¿no? Por cierto, estoy viendo que aquí hay algo para coger. A ver... ¿Qué tenemos aquí? ¿Estos son los amuletos para poner las armas para personalizarlos. ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué pasa? ¿No vais a dejar de venir? No me lo puedo creer. ¿Me han tumbado, tío? ¡Joder, tío! ¡Me cago en Ross! A ver si viene algún aliado. ¡Venga, viene uno por aquí! ¡Gracias! ¡Están! ¡Vale! ¿Ya por fin está todo tranquilo? A ver... Reparar. No, no quiero repararlo. O sí, espera. ¿Tiene algo? Ahí. ¡Joder! Fuera. A ver. Otro camioncito. A ver si este tiene algo. No, reparar no. Interactuar. Eso es. Medicina. Vale. Que aquí no dejan de venir camiones. Vamos a tener lío todo el día. Paso llave de los soldados, tío. El puesto está hecho. Me pido, tío. Usar la llave. Cierra la puerta. Que se peguen ellos de tiros. Lo que quiero es esto. Una pólvora. Vale. A ver. Si se pone el cocodrilo ahí, no me deja salir, macho. ¡Eso! ¡Ya los tenemos! A ver. Hostia, hay un tanque allí. Tanque. No sé si la de algo. No la hago ni pizca. Me largo. Paso de los tanques, tío. Espérate, que aquí hay algo, ¿eh? Esto. Me lo había dejado. Condita de material, no jodas. Me lo dejo. Solo el principal. Ahora, yo me largo. Apañarlo al aire. Con muchas cosas que tener. Vale. A ver. Me estoy yendo para el otro lado. Nosotros tenemos que ir aquí. Hasta que no consiga un lanzacautes vago, a los tanques no les puedo hacer ni misa. Otra opción es intentar subirme encima de ellos. Y cogerlos por la fuerza. Pero no sé yo si eso se puede. Que la granada que tengo yo es una puta mierda. Eh, ahí hay un tanque de color blanco. Sí quiere decir que lo puedo coger. Espera tú. Vale, sí. ¿Dónde está el tanque de color blanco? Está aquí, dice. Ah, coño. Es que hay un tanque que yo puedo coger. Asiento conmigo. Ahora. Voy a cagar en el rostro. A ver dónde está el tanque ese. Vamos a ver. Bueno, ¿y los pepinazos cómo se lanzan? A ver. Cambiar asiento. A ver. ¿Qué es lo que son los controles para lanzar los pepinazos? Que es lo que yo quiero. Usar arma principal, la X. Eso es. Joder. Esto gira fatal, eh. A ver. Es lo que se lo debo es acelerar a frenar. A ver. Ahí. Vamos. Vale, ahí sí le he dado al tanque. Ahora. Toma por culo el tanque. ¿Y ese? Venga. Ponte tiro, chaval. Sí, me vas a hacer mucho. Una metralladora en tu coche. A tomar por culo. Venga, ¿alguien más quiere? Ya me he puesto serio, eh. Ya me he puesto serio. Tío. Ya. ¿Ya? Joder. Que salimos. Quien un momento. De eso se trata. Aquí estás conmigo. ¿Vale? ¿Ya está? Venga. 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 A ver. Aquí hay un caballo. ¿Me dejas el caballo, chaval? No me dejas el caballo. Me largo ya porque si no nos tiramos el día aquí. Vamos a ir con el arma guardada. Tranquilita, eh. A ver. ¿Por aquí hay algo para coger? Leer. Otro tanque, tío. Joder. Vamos a jodernos. Vamos a jodernos. Vamos. No. Salid. Cuidado. Hay otro guardia por ahí enfrente. A ver si me ve. Allí. Para. Vale. Tengo. ¿Costos muertos? Si. Voy a la carne. Venga ahora. Joder aquí. En un momento donde te tienes. Se lia una que no vea. Empieza a venir tanque. Bueno. 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 Genial. Un helicóptero también. A ver. Un punto para subirme. Espero que no me vea. Vamos a pasar adelante un segundo. Mátenos aquí. Esto es la maleja. Y si no nos ve. Por cierto. Desbloqueé la caña. De pescar. jugando fuera de cámara. Luego se explicará cómo va el tema de la pesca. Es curioso. La verdad. Los monteros. Operación cerca. Seguido. Vale. 142 metros. A ver. Luego había por aquí. ¿Qué ha pasado? La cámara quedó jodida. Aquí ha venido alguien. Aquí ha venido alguien. Aquí ha venido alguien. Que nosotros. Que nosotros. Pero bueno tío. Con espada no se juega. Ahí. ¿Qué hace al vivido? Aviso de despido. Aviso de despido. Nada. Importante. Voy a poner. Medicinas. Vale. A ver. Vamos a quitar el plasma. Va a currar refuerzos. Come mierdas. A ver. Me dice que para qué hay un enemigo. Carajo. Ahí hay otro. Subamos. Castillo. Espada. Deberían llamarla la guillotina. Fantástico. Señor presidente. Venga. Venga. Es muy buena coño. Sí. Qué carajo está pasando. No. Cerrada. Aquí dentro. No. ¿Vas a seguir amenazándome con morir? Como si eso me asustara. Ah. Claro. La famosa la espada no se me morir. Ya. Por favor. Por favor. ¿Quién carajos eres? Dani. De libertad. La pequeña Montero. La pequeña Montero. Maldito Philly. Necesito hablar con tu padre. Clara. Quiere hacer un trato. El nombre de Clara no vale por aquí. Trabajas para Clara García. Tú eres la hija de Carlos Montero. No me mates, por favor. ¿A dónde fue tu teniente? Promete que no me matarás. ¡Ah! ¡Callo Villarreal! ¡Callo Villarreal! La isla privada de José. ¿Tienes lo que buscas? No. Pero con esto basta. ¿Y él? Él le va a decir a su jefe, José Castillo, que voy a matar a sus tenientes uno por uno. Por diversión. Luego liberaré a todos los parias que trabajan con ese tabaco de mierda. Eso será por mi pueblo. Y al final, le dirá a José que le rajaré la garganta justo aquí. Y eso será por mí. Debería notar todo esto. Solo diles, enano de mierda, que la espada estuvo aquí. Y diles a tus amigos que se equivocaron de bando. Vamos a ver a papá. ¡Shh! Llevaremos a los caballos afuera. ¡Bien! Habrá guardias, imagino, al salir. ¡Intrusos! ¡Hay soldados caídos! ¡Intrusos! Parece que encontraron los cuerpos que rebanaste. Venga, la metralladora. ¡Intrusos! ¡Hay soldados caídos! ¡Intrusos! Venga. Venga, tenemos problemas. ¡Ay, ya ya! ¡Eh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde está esta mujer? La he perdido, macho Le doy tiros por ahí ¿Seguro están todos? No, por ahí Muévete, muévete Bueno, ¿nos flota el camión? Ahí está Bueno, ¿y este? Sí Ahí está No sé, yo si con una pistola le voy a hacer algo Voy a coger una torreta de esas Muévete, muévete Qué puñetas Vale Necesito munición, ¿eh? ¿Ya está? Vale Necesito munición A ver si por aquí hay algo No Es un metal Ah, mira, son guerrilleros Vale La carre de vehículos Bien Munición Mierda Venga Munición a tope Bien Vámonos Por aquí Voy detrás de aquí Voy detrás de aquí ¡Dios mío! Venga, cheta de vehículos Vámonos Claro O sea, Clara ¿Cómo se llamaba esta? ¿Lo ha dicho antes? Vámonos No te preocupes No te haré nada Vámonos 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 ¡Vámonos! Ahí está Pasa, es mejor pasar corriendo Vámonos 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 Un tanque Por aquí Por aquí Debajo del puente ¡Detente! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Los tanques son cosas muy serias Eso se ve muy bien, ¿no? Venga, espada Dale Ay, bien Creo que los perdimos Sí, estamos a salvo Montas bien Uno no hace nada mal ¿Dónde aprendiste a disparar así? En la academia militar De adolescente Ah, eso no servirá También preparo mojitos buenísimos Tendré que probar uno para creerte Llevo semanas tomando solo la mierda de la fosa séptica de Fini Haré como que no escuché lo que dijiste Se ve que Castillo complicó bastante las cosas por aquí El verdadero problema para nosotros es José, su sobrino A ese infeliz le decimos Napoleón el pequeño ¿Napoleoncito? Qué lindo El nombre es lo único lindo que él tiene Los Montero llevan 200 años en esta tierra Pero ahora él convirtió todo en campamentos de esclavos por ese viviro de mierda José explota a los nuestros a punta de pistola Ese come mierda se llevó a mi papá Estuvo en esos campos durante mucho tiempo Se enfermó por el veneno Aunque jamás lo admitirá Ahora papá encabeza una pequeña revolución por su cuenta Necesitarás a libertad si quieres detener a Castillo No eres la primera persona que me dice eso Pero papá tiene su... orgullo Y solo confía en los de su propia sangre O eres Montero o no eres nadie En otras palabras, dices que estoy jodido No lo sé Tienes algo distinto No eres como los otros que clara en Dios Tal vez me caerás bien ¿Qué tan lejos está tu campamento? Está cerca ¿Tienes prisa? No, no, está bien Así hago algo de ejercicio Finca Montero Venga, estamos llegando chicos Muy bajo Cuidado Bien, hay que bajarse ¿Qué pasa? Ya estás en el oeste guerrillero Espada y el héroe Me alegro de verlos Fue fácil encontrarla, ¿no? Fue todo un problema Pero para tu suerte es bueno Bueno llegan a tiempo El jefe prepara la cena a un sonr esto está21 Es rato Esto es rato Si es rato El jefe Espera Las 3 Esticidas Se pescate Bueno ¿Dónde estabas? Explorando Mentira, ¿y este? Me llamo No te pregunté a ti Tranquilo, papá Es Danny, de libertad Me importa una mierda libertad ¿Y qué pasó con la venda? Papá, fíjate bien Aquí todos son granjeros, no guerreros ¿Quieres que Chorizo acabe con Napoleón el pequeño? Oye, 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 no metas a Chorizo en esto Nuestra gente debe aprender a ser guerrillera, Camila, con nosotros Por eso estoy aquí No pareces un guerrillero Tienes pinta de turista Si el turista nos jode, será tu culpa, Camila Le agradas Bienvenido a la finca Montero, héroe Vamos, Chorizo Guárdalo para el postre, anda Vale Anda, mira, ahora estamos en tercera persona Jejeje Vale Instalaciones de campamento de guerrilleros Habla con el capataz o la mesa de construcción para construir instalaciones del campamento Construye mejor instalaciones del campamento para acceder a varias ventajas y bloquear diferentes especializaciones que se ajusten a tus necesidades Bueno, bien A ver, aquí está el pequeño Chorizo Qué gracioso es el perrillo este, por cierto Acariciar Anda, mírale Muy gracioso, eh Al peludo amigo de Philly le apetece un fantástico festín Mira esta salchicha perfecta Tengo que buscar algo rico Una comida digna de un príncipe cachorrido para su día especial Venga Vamos a hacer esta misión para conseguirle una salchicha Clara, ya me comuniqué con los Montero ¿Y cómo te fue? Bueno, Carlos no quiere saber nada de mí Pero me llevé bien con su hija Creo que ella es mi entrada Necesitas entenderlos Volverte a uno de ellos El primer paso es entender este campamento Voy a darme una vuelta Bueno, Dani Cuídate mucho Venga Vamos a ver qué hay por aquí A ver Las operaciones aterreras no están disponibles sin conexión Vale A ver, ¿esto qué es? ¿Qué es el guerrillero? ¿Qué puedo hacer por ti, Dani? Benito ¿No quieres ser un pirata de nuevo? Necesitamos recursos, inteligencia, aliados Solo tú puedes conseguirlos Te enviaré a quienes rescaté Estarán felices de vengarse de Antón Pronto tendrás tu propio pequeño ejército de piratas Los bandidos deben ir No puedo meterte Me gusta como suena eso Envíame gente y estaré atento a las oportunidades Viva libertad Viva libertad Compra armas de verdad, coño Vale, a ver Los bandidos Lleva a cabo operaciones de los bandidos Desplegando líderes y reclutas Los líderes se unirán a ti A completar operaciones e historias y ganas Puedes conseguir reclutar Rivelando rehenes Pintajeando carteles Y distribuyendo vallas publicitarias Vale, pues una serie de misiones secundarias Por lo que veo Vale Van Van Benito Benito ha perdido un arma experimental En las FND Mientras subía de un jaguar Esta debe estar en una de las coas al norte De nuestra posición Vale, asignar líder De momento se queda así Luego le echaron un izquierdo más a fondo A ver ¿Qué más cosas hay por aquí? Aquí hay muchas cosas Mira, aparece Un mando de juego De consola A ver qué es A ver este A ver qué nos dice Campamento de guerrilleros Construye una nueva instalación Venga, vamos a darle Red de escondites Una red secreta de escondites de guerrilleros Repartidos por todas las llaras Construyéndola Podrás acceder a un traje aéreo Y adquirir ubicaciones Para viajes rápidos Al jefe de los exploradores Metal y gasolina Esto puedo hacerlo Garnición Esta no Me falta gasolina Vale Choza de pesca Zonas de caza Vale Cantina Vale Vamos a coger esta La red de escondites Guapo Hola Oye Tengo traje aéreo ¿Qué? Si es como los otros Far Cry Imagino que lo podré equipar aquí En... No ¿Dónde estaba el paracaídas? Estaba En inventario Me parece que era Otros Puede ser Canjeables Recursos ¿Dónde estaba el paracaídas? Aquí En logística Vale Eh... Especializaciones Aquí está El traje aéreo Ah, vale Se combina junto con el... Vale El traje aéreo se combina con el paracaídas Muy bien A ver ¿Tú qué tienes que decirme? Habla con el jefe de los exploradores Escondites del Valle de Oro Compra para revelar la ubicación del escondite guerrillero Anda Aquí es para gastar dinero Por lo que veo Vale Lo que hay que ver es Que me interesa que estén separados los escondites Valle de Oro Escondites del Este Escondites de Madrugada Vale Pero espérate un momento Yo estoy ahora mismo En Madrugada Ahora me interesa Desbloquear los de Madrugada Vale Vale Entonces vamos a hablar Y vamos a comprar el de Madrugada Esos tres Mira Uno ahí Otro ahí Y otro ahí Eso es Muy bien Se nos salen un montón de opciones aquí Venga Vamos a hablar con Camila He dicho antes Clara ¿No? Es Camila Vamos a ver Camila Que tiene que decirnos Necesito tu ayuda Para encontrar al teniente Un amigo soldado Dijo que está en la isla privada De Napoleón el pequeño Tú y yo tomaremos un bote De un muelle en siniestra A Cayo Villarreal Si eliminamos a este Singao Toda la operación de José Se vendrá abajo Pero que esto quede entre nosotros ¿Sí? Papá ya tiene suficiente estrés Con el que lidiar Venga vale Te veo en el bote Vale Perfecto Nosotros tenemos que quedar ya con Camila La llamaremos espada A partir de ahora Para Necesitas cambiar ese equipo Me pregunto si sus gallos son buenos La misión de chorizo Por cierto A ver Nos lo indican en mapa A ver Despejar el aire ¿Quién es un buen chico? Venga Vamos a hacer esta misión Del pequeño chorizo Es súper majo El perrillo ese A ver No dejes que chorizo pase hambre Necesito más copias de esta receta Ese Singao se enfada Cuando tiene la tripa vacía Carne de cocodrilo Frijol en negro Y agua de rosas Preparación Encuentra el cocodrilo más feo Más grande y más cruel Le cuesta el mar Vale Bueno Tengo esta carne vieja ¿Quieres un bocadillo? Sí, claro Nunca me esforcé tanto por un perro Pero tú te lo me dices ¿Te gusta? Esto debería bastar Para que seamos amigos ¿O no? Me la da por completada O sea que me vale Sí, ya había acabado Con algún copolrilo Tenía carne Busca perrito A ver esta otra Venga Por fin un verdadero viaje Que gracioso es el perrillo Chorizo tiene algo que enseñarte ¿Dónde está? ¿Qué? Debería seguirlo Sí, sí, sí Te seguimos Venga Te sigo, te sigo A ver ¿Qué tienes ahí? ¿Es para mí? A ver Genial Eres un perrito astuto Bien Masilla de supremo Joder con el perrito Lo que nos puede conseguir ¿Eh? Venga, venga Le voy a seguir Porque a lo mejor No busca más Más cositas A ver Bien Pólvora, pólvora Que me viene muy bien Carne de pato Carne de juta Y carne de libre Sigámosle Que el perrito Nos va a dar Nos va a dar recursos Que nos van a venir muy bien Así que tienes reservas Por todos lados Guerrillero Aquí Chicolis Llave misteriosa Objeto A ver Guapo Deja el perrito A ver A ver A ver Si nos vamos Para nosotros A ver Que se ha atascado Se ha atascado Quiere entrar Coño Nos estuviste escondiendo Todo esto Coño Bien Tú sí que me consientes Pólvora Genial, tío Viva el perrito Este, tío Viva el perrito ¿Qué? ¿Qué? Pero claro Seguro que él Te ayudó a robar Toda esta mierda Gracias, chorizo Creo que este Es el servicio De una buena amistad Sí Qué gracioso es Busca perrito Muy bien Pues chicos Aquí tengo una urna De estas Que es otro De los coleccionables Acompañante Anda, mira Genial Ya no lo podemos Llevar como acompañante Eso estaba En Acompañantes Aquí Anda, mira Ya tenemos a chorizo Vale Detalles Chorizo Ahora es un Cantor asistible Para instalar a los enemigos De manera que puedas Acercarte a ellos Y atacarlos Por sorpresa Vale Vale Por cierto ¿Cómo vamos con guapo? A ver ¿Cuántos? Regulación corporal Vale Ya no sé mucho Hemos hecho todas Venga Pues sí Nos llevamos a choricito Choricito Bueno amigos Pues hasta aquí El capítulo de hoy Como siempre digo Gracias por pasaros Gracias por echar Unos minutillos Viendo mis vídeos Y nada más Y moviéndonos por el canal Con esta serie tan Chula A pesar de Bueno Su baja recepción Cosa que no entiendo Por la verdad que está muy entretenida De Far Cry 6 Un saludo amigos Cuidado mucho